Miembros de las fuerzas paramilitares de Irán introducen por la fuerza a una mujer en un auto y disparan al aire. Estas imágenes recientes captadas en la ciudad de Gohardasht, en el norte de Irán, se han hecho virales. A pesar de la represión y los cortes de Internet, las protestas antigubernamentales se intensifican en todo Irán. Estudiantes de la Universidad de Isfahan corean una canción patriótica sobre el tipo de país que quieren. También se informa de comerciantes que se declararon en huelga. En Teherán, mujeres estudiantes corean libertad desafiantes con su cabello al descubierto. Y en la ciudad occidental de Hamadan, cientos de personas salieron a las calles. La muerte de Gina Massa Amini durante su arresto en dependencias de la Policía de la Moral desató protestas en todo el país. Pero las manifestaciones se convirtieron en un movimiento antigubernamental. Un movimiento que se ha convertido en uno de los desafíos más complicados a los que se enfrenta la República Islámica desde la Revolución de 1979. Gracias. 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 Gracias.